Tenemos una información muy interesante, un impactante video muestra el encuentro de dos cazabombarderos de la Armada de los Estados Unidos con un objeto volador no identificado. Las imágenes divulgadas fueron grabadas en el 2004, mientras los oficiales David Freiburg y Gene Slade estaban en una misión de entrenamiento sobre el Océano Pacífico, cuando el comandante David Freiburg recibió una llamada para investigar un objeto volador no identificado. Freiburg, con una larga experiencia como piloto, afirmó que ha visto casi todo lo que hay que ver en este mundo, sin embargo dijo textualmente que esto ni cerca está, no era de este mundo. Según lo destacó, era un objeto ovalado que volaba a unos pocos metros de altura sobre el mar, tenía un tamaño similar al de su avión, no tenía alas y parecía volar de manera errática. Cuando reportaron su encuentro al portaaviones, ninguno de sus compañeros les creyó. Las imágenes publicadas en internet en la plataforma YouTube están causando revuelo.